¿Qué es tu niño? Ay, qué rezo. Ay, qué rezo. Ay, qué rezo. Va a anotar, va a anotar. A anotar tu nombre. A anotar tu nombre. Lo que sé. La nueva contratación de la Cruz. Carquero. Carquero oficial. Y es zurdo. Y es zurdo. Nuevo fichaje de la Cruz. El defensa central. Epa. La figura femenina. La figura femenina. La de la que le quiere. No es la única hembra porque hay otras. Dale puta. Arriba. Arriba. No, a anotar tu nombre. Ya va bien. Es para el de los fichajes. Ahí está. Mira la cámara. Mira la cámara. No, a anotar tu nombre. Yo voy a ver. Voy a ver. Va a firmar. Firme. Firme. Trae. Ah, no antes. No antes. No antes. Es para ver. No antes de la cama. ah pues si para mejor y como usted es técnico venga venga a la foto a la foto ay que madre y solo lo presionan a un medio esperate esperate foto o la foto o la foto veni vos veni 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 va aquí la foto es que es malo aquí debes poner tu nombre y por lo hacerle duro porque es mi abuelada oye jajaja tengo que escuchar el maíz un parito pero el aeropuerto porque yo no lo puedo arreglar la foto hasta con moto incluida ella pone porque esta jugando las cargas haganle fuerte está bien ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!